Si bien encontramos que 82% de las musas tenían presencia de alguna secuencia transgénica como las que ya explicó Emanuel, sabemos que el piso mínimo es que 60.8% de las muestras tienen maíz transgénico. Es decir, como ya explicaba Elena y retomo Emanuel, una fracción de lo que podemos estar detectando podrían ser marcadores genéricos que pueden estar presentes en soya transgénica, en algodón transgénico cuyo aceite procesado se utiliza para alimentos industrializados, canola transgénica, entonces podríamos estar detectando en particular en alimentos que consideramos botanas, los snacks y los cereales pues son una matriz más compleja que puede estar incluyendo muchos de estos otros alimentos. Pero sabemos que al menos el 60.8% de las muestras analizadas lo son para maíz transgénico, positivas para maíz transgénico y de los alimentos que más consumimos en el país, de nuevo como explicaba Emanuel, deliberadamente sobre muestreamos o sobre representamos la categoría de tortillas porque es la manera en la que comemos habitualmente maíz en nuestro país, es la mayor proporción de lo que se consume maíz. Sabemos que tomando en cuenta el marcador para maíz transgénico encontrado de manera más frecuente en nuestras muestras, sabemos que al menos el 73.7% de las muestras de tortilla tienen maíz transgénico en específico. Ahora bien, como decía Elena, en la tortilla básicamente hay harina de maíz, es decir, es una matriz mucho más simple que un snack o que un cereal, entonces lo que estamos viendo, tenemos toda la fuerte sugerencia de que lo que estamos viendo es maíz transgénico. Nosotros cubrimos un gran espectro del universo posible de variedades de maíz transgénico que pudieron haber sido utilizadas como insumos para la tortilla, seis eventos diferentes, hay otros que pudimos no haber detectado. Entonces eso explicaría por qué tenemos los marcadores genéricos, como el promotor 35S y el terminador NOSC, hasta 91.8%. Entonces yo creo que eso es algo importante de acotar. En el caso de aquellos alimentos que tienen matrices más complejas, podríamos estar detectando soya, podríamos estar detectando algodón en algunos casos, pero para nuestro alimento base es claro que estamos comiendo maíz transgénico. Entonces yo creo que eso es algo que era importante acotar. Encontramos también una presencia de transgénicos en algunos alimentos considerados artesanos, es decir, cuya hipótesis de inicio es que eran producto de maíces nativos, o sea, de utilizar maíces nativos para su elaboración y que eran hechos bajo condiciones, digamos, artesanales, es decir, en nixtamalización típica, y que fueron comprados en diferentes partes del país, en específico en el altiplano central, como tortillas, tlacoyos, en fin. Entonces ahí encontramos también una fracción positiva, pero es una fracción que tiene una diferencia significativa con los alimentos industrializados, y de la fracción que encontramos positiva, si bien con los datos que tenemos no hicimos estudios bromatológicos, por lo tanto no podemos concluir de manera totalmente cabal, pero hay fuerte evidencia de que en algunos alimentos artesanales están probablemente utilizando harina de maíz industrializado para, digamos, hacerlo rendir más, ¿no? ¿Cómo podemos sugerir esto? Porque en varias de las muestras artesanales que salieron positivas para presencia de transgenes específicos de maíz, encontrábamos los mismos eventos que eran los más frecuentes en muestras industrializadas, de harina industrializada. Entonces, bueno, algo creo que es importante que se deriva de este estudio, ya voy a ir hacia las conclusiones porque ya hemos cubierto gran parte de lo relevante del estudio, es por qué se decidió, por qué mis colegas decidieron retomar este trabajo de analizar muestras de alimentos, ¿no? Porque el gobierno no lo está haciendo, y si lo está haciendo, no lo está publicando. Entonces no teníamos información gubernamental y o confiable de qué es lo que nos estamos comiendo los mexicanos, ¿no? Este no era el énfasis del laboratorio de mi colega Elena Álvarez Buya, pero ante el vacío gubernamental se decidió tomar este trabajo que en realidad no tendría que estar siendo hecho por nosotros. Creo que es algo que hay que decir. Entonces, dado lo ubicuo de la presencia de maíz transgénica en la cadena alimenticia humana y dado que está presente en los alimentos que consume la mayoría de la población, es decir, la mayoría de la población, sobre todo en las áreas urbanas, si tenemos más del 70% de los mexicanos viven en núcleos urbanos, están comiendo tortillas que vienen de tortillerías y la mayoría de esas tortillas están hechas con harina industrializada y la gran mayoría de esas harina industrializada es transgénica, ¿no? En este contexto creo que es importante, como UCCS, exigirle al gobierno primero que haga monitoreo y bioseguridad, pero no nada más eso, sino que garantice la soberanía alimentaria en el alimento clave en nuestro país. Hace falta saber qué se está introduciendo al país, dónde, como decía el doctor Espinosa, están acabando las importaciones de maíz. De nuestros estudios se derivan dos hipótesis que no podemos probar con lo que hicimos aquí. Y una es, se está sembrando maíz transgénico de manera ilegal en el país, porque al día de hoy es ilegal sembrar a campo abierto, dada una demanda que está en curso en contra de la siembra de maíz transgénico. Se está sembrando maíz, una posibilidad, esta es una hipótesis, que no podemos probar con nuestro estudio, pero que se deriva directamente de él, se está sembrando maíz transgénico y pensaríamos que si se está sembrando, serían las zonas donde se producen híbridos, bajo agricultura tecnificada. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad, que no son mutuamente excluyentes, es que efectivamente las importaciones de grano de maíz transgénico, que primordialmente importamos de Estados Unidos, y que de este más del 90% es transgénico, está efectivamente acabando en la cadena de alimenticia humana. Más allá de lo que se había dicho, que este maíz no era para fines alimentarios, pues está acabando ahí. Más allá de lo que se había dicho,